El edil departamental por el Partido Nacional, Sebastián Paz Ayala, expresó que días atrás su agrupación estuvo en la ciudad de Bella Unión para el cambio de mando del puerto de esta ciudad y mantuvieron una reunión con dueños de embarcaciones para saber de sus inquietudes. Sí, la verdad que sí. Bueno, primeramente decir que hacemos parte de la agrupación 44 de Mateo Ayala, Marcelo Bruni y Nicolás Melo. Venimos trabajando con muchas ganas, muy fuerte. En lo particular, yo hago parte de la Comisión de Legislación de Asuntos Internos y Asuntos Internacionales. Hace poco estuvimos por Bella Unión para un cambio de mando del puerto de Bella Unión, que pasó de Prefectura a ser parte de la Administración Nacional de Puerto. Allí estuvimos reunidos con los dueños de las embarcaciones, diferentes afectados con el tema, escuchando la problemática de allá, sus necesidades, y tratando luego de gestionar las posibles soluciones. También ese, para nosotros, el tema de la agrupación era un tema primordial, uno de los temas principales, el tema de ir saliendo de la capital departamental también, ir recorriendo el interior, porque muchas veces nos quejamos de la centralización que hay de la capital del país con el interior, y resulta que en las ciudades pasa lo mismo. Entonces, vamos a tratar de seguir recorriendo y es una de las metas principales nuestras.